Vatica anécdota, el pontífice reveló la insólita petición que le hizo durante una visita al Vaticano un alto funcionario brasileño cuyo nombre se reservó. Me quería pedir un favor, y me dijo una sola palabra, que le decía, neutralidad. Porque la copa es no. ¿Por qué me pide eso a mí? Porque San Lorenzo estaba abajo. Usted rezó y salió campeón. ¡Vos, Lorenzo, por Argentina!